Queremos presentarles de la manera más clara y transparente la grave situación económica en la que recibimos el país. Realmente tenemos la peor historia de la caja fiscal con apenas 184 millones de dólares en la cuenta única del Tesoro y atrasos por 2.872 millones de dólares con el YES, con los GATS y más instituciones claves del sector público y privado del país. Todo esto frente a necesidades absolutamente prioritarias en términos de seguridad, de salud, de un potencial fenómeno del niño y gastos inevitables como son sueldos, transferencias al YES y a los gobiernos locales. El déficit fiscal proyectado para el cierre del año 2023 superará los 5 mil millones de dólares, es decir, el 5% del PIB del Ecuador. El total de deuda que recibimos es de 63 mil millones de dólares entre deuda externa y deuda interna. Recibimos un país con una caída del 9% del ingreso per cápita en los últimos 10 años por los escasos crecimientos en términos reales que hemos tenido. Es decir, es un país extremadamente empobrecido. El riesgo país está acercándose a los 2 mil puntos básicos, lo cual nos excluye del acceso a los mercados normales de deuda y nos complica adicionalmente la atracción de inversiones. Recibimos una economía que no genera empleo formal ni adecuado, por lo cual se vuelve una gran semilla para la inseguridad y la violencia y una legislación laboral que fomenta la informalidad. Para el 2024 se nos vienen las siguientes complicaciones adicionales ecuatorianas. El fin de la contribución patrimonial, la disminución adicional del ISD, la reversión en año completo de la reforma tributaria y esto frente a necesidades emergentes como el fenómeno del niño, la crisis energética que ya estamos viviendo y crecientes costos para combatir la inseguridad. Con esta situación tan compleja, ecuatorianos, debemos emprender acciones prioritarias. Queremos asegurar recursos para fortalecer la seguridad, empleo y sobre todo la protección de los más vulnerables. Motivar que la sociedad en su conjunto haga esfuerzos adicionales para ayudarnos a atravesar esta dura situación económica. Consentizándonos que no hay soluciones fáciles de ecuatorianos. Necesitamos el apoyo de todo el pueblo ecuatoriano y sobre todo de los más privilegiados. Estamos trabajando arduamente con los organismos multilaterales de crédito para asegurar mayor financiamiento emergente, actual y futuro. Nuestro compromiso desde el gobierno del presidente de Novoa es trabajar en finanzas públicas sostenibles y un crecimiento con equidad. La situación es muy dura y el Ecuador está en su peor momento. Le pido a la sociedad civil, a la empresa privada y a cada uno de los ecuatorianos que creyeron en este proyecto que nos apoyen en este momento. Nuestra primera acción económica para sacar al Ecuador de la crisis será la ley económica urgente para la generación de empleo. Y así, enrumbaremos al Ecuador hacia un mejor futuro.